¿Qué les pinta gente? ¿Qué tal si empezamos el video jodiendole la vida un poco a todo? A mi que si. NICO 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 Tomás, tomás, cortala. Tomás? Tomás. ¡PROPONE! ¡Ale mierda! Tomás, basta Tomás. Tomás, cortala. NICO 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 Calixtreme Calixtreme NICO 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 Rallo Verde Tomás, toma, basta Tomás Rallo Verde Rallo Verde ¡Dale! PONE PARTIDA PERO PONE PARTIDA Tomás, callate Tomás ¡PONE! Que espata que es boludo, es un rata Tomás 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 Ah, para que no te doy celebración. No, yo tampoco, esperame. Para que si vamos a quedar primero, yo voy a dejarlo. Igual aparezco si aunque me quede primero. Ah, pero si no tengo ganas. Vamos a ver cuál me gusta. Me gusta este. Voy a poner este. Y ahora sí. Espera Jelicani, porque no se tiene una jefa más alta que el otro. Ah, bueno. ¡Pero dale pelotón! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Está esperando que te cobriste. Tomás. No. Basta. We want to be sorry. What is... Oye, ya está la otra. Entonces lo hacemos cada dos bajas o cada una. Cada una. Eso, cada una... Empezamos por la visión. De arriba a abajo esa. No sé. Después vemos. Después vemos. Voy a empezar a llevar de aquí, de aquí, de aquí. Pero es solamente el de arriba. La de... ¿Dónde vas para acá? Es... Es la de... Es la de abajo para arriba, tipo. La de arriba para abajo más bien. Creo que se me cae con toda esa materia. Espera, espera. Tiempo, 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 tiempo. Me hacía todo esto, pero... Si se me hacía mejor a dos bajas porque ¿cuándo lo puse este gato? A 30. Ahí está otra. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Eh... La sensibilidad. La sensibilidad. Espera, 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 que la cambio. Espera. Espera. Soto. Acá... ¡Ah! Le voy a agarrar mi espada. ¿El de vista horizontal? ¿El de vista horizontal? ¿O el de...? La... 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 Espera, espera. Espera, espera. ¿Es cada dos o cada una? ¿Cómo cada dos? Cada una. O sea, que tiene que sacar el aim. ¡Ah! ¡No reacciona, boludo! ¡Ele una de mierda! Espera, espera. Espera, espera. El aim... ¿Dónde está? ¡Ah! Yo soy pelotudo. ¡Qué enfermo! ¿Ya te estaba moviendo? ¡Ahí está! ¡Qué tarado! ¡Yo me lo había cambiado! ¡No sabía ni con cuál acuchillaba! Ya me saqué los dos aim yo. No... Pero... ¡Aaah! Pero si no tengo que sacar el otro... ¿Qué me llegó todo? Ya me recae. Ya me haces una pieza igual... ¿Sabes? ¡Pero me cago en Dios! ¡Aaah! ¡Coño! Ahora me tengo que poner... Eh... Sacate el táctico y ponerlo en... El táctico y ponerlo en... No, táctico no... Si hay que cambiar eso... En Blooper, Schamper, Tactical... No, en Bumperchamper Charly Bumperchamper Ay, no Ay, y es como salta Ay, no ¡Ojo! ¡Vamos! Y me la bajé, Toto ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Después podemos bajar la sensibilidad? No, 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 no Ay, Dios, ojo ¡Eh, no se vale! No se vale, Nico, te tenés que joder No, no la voy Ya sabés, boludo, si yo se estaba moviendo Ojo, no, boludo Pero, espera, voy 6 Ay, ¿con qué cuchillo? Ah, con esto Eh, eh, la vibración me tengo que sacar, no Yo no juego ni con vibración Cali, cali, uní, cali, uní ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo ahora? Eh, eh, eh Salto con esto, boludo ¿Dónde vas con esa cara? ¿Qué me pongo ahora? ¿Qué me pongo ahora? ¿Qué me pongo ahora? ¿Qué me pongo ahora? Que me tengo que cambiar y los cambiamos los dos Eh, ponete, el de abajo de todo Ponelo en En Legacy Subbar ¿Legacy Subbar? El gordo este Ojo, ¿tos idiota? Me tengo que, me tengo que, el botón ¿Cómo era Cali? Ay no, ay no, ¿esto qué, boludo? Y después el, sopa Ahora, con el otro lado Eh, me estás girando con todo el joystick ¡Qué c***o! Boludo, no puedo correr porque si no es cuchillo Se ve que estoy mareado Ah, pero, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Joder! ¡Mirá esto! ¡No! ¡No! ¡Soy! ¡Tra! 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 ¿Cómo es que el otro corre y yo corre? Yo no corrí Ay Bueno, ahora Pongo de foul y me saco la sensibilidad Digo, la vibración Ya no tengo nada Ya no puedo, después cuando ya se caminaron todo No cambio nada más porque no se puede Ay tío, si estás bien Ah sí, mirá, puedo correr Sí, pero es complicadísimo Ay, no pego con este Ah, cuando corres se te baja la mira, boludo Sí ¡Ah! ¡Estoy retramposo! ¡No te bajaste nada! No puedes controlar eso tan... ¡Joder! ¿Cómo se activa el finalista? ¡Jajaja! ¿Cómo se activa? No sé, ¿cómo se activa? Para mí es que es L2 y R1 No, con la X y el R2 se activa No, a mí es con... Con X y R1 ¡Me cago! No puedo, es que no puedo No sé con cuál pegarle, boludo Ah, ya sé cómo correr, creo Me lo miro para abajo Me lo miro para abajo, la mira Che, sí me cambio ¡Ay, qué verga esto no se mueve! ¡Jajaja! Sí, me cambio ¿Came esto? Si no tenés vibración ponéte la... ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡La está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! Caminando por el mapa No, este chico tiene... ¿Cómo controla el cambio, boludo? Es que no se le va, es que no se le va Estoy caminando nada más, estoy esperando a que alguien venga Y encima hay que usar más que a la otra punta del mapa, boludo ¡Mierda, estoy yendo, boludo! ¡Ojo a la que le hago, Toto! Solo, mi persona ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¿Ahí estamos? Ya, esperá que voy Esperá que voy Let's go Weee A lo mejor si aprieto solo esto, corre Si Es que mata de 40 metros de distancia, boludo Ojo, aprende ¡No se vale! ¡Eh, no! ¡Este chico no tiene controlado! ¿Cómo controlado? ¡Corre! ¡Pero si tienes que mirar para abajo! No, no, porque es pura manera que no No, no, yo le voy a morir ¡Jajaja! 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 ¿Cómo voy a poder alizarme? Es que... Para mí no se lo cambio ¿Qué hacen otro? ¡Jajaja! ¡Nooo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! eso ni siquiera tenes que poner ahí y me apunte directamente que hace? a la cagar boludo otro gato todo, 6 a uno le meto un derechazo y al otro un izquierdazo ojo ojo el parkour este no weoooo no 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 este no se lo cambio este no se lo cambio si boludo no puedo ni moverme si pero no boludo si tienes que correr si o si con este y mirar para abajo no no se si no si no lo mueves no apretalo nada mas osea no lo mueves mira verga donde estas? adios me peinaste me peinaste vamos a correr por la pared veni 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 vos saltas con L2 o no? yo con L1 veni mira 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 pero como? ay mira el otro corriendo por la pared a esto venimos ahora ojo 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 controlamos av el viene tonto miren tonto miren lo miren espera espera se cae se cae Qué suerte que no la vio, pero no se me va a llorar Guacha guacha El Chowkin usa esto, la verdad que no está bien Se va, me voy Tengo poco tiempo, hay que correr Oh shit ¡Buena! Madre mía que el Toto se surgió de la nada Toto matando, pero no será mejor del mundo Una espina en la espina del otro lado Porque se colocó algo más... ¡No! ¡Ojo a la que la hago! ¡Oh! ¡No me lo he visto! 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 Perdón que te lo diga ¿Me puedes poner la táctica por lo menos? ¡No! ¡Te le erras! ¡Que toco X para saltar y...! ¡Pero eso tiene una verga! ¡Me has dado una cuchilla eso! ¡Muy bien! Toto si te mata tanto, ¿no? ¡Ya fue! ¡Y va! ¡Pero estaba Pietro! 1 2 2 3 3 2 3 No, 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 que falso Que falso dice, y el gordito que mata con espada Si, vos lo tiras vestido su p***o Si, vos lo tiras vestido su p***o